Amigos de Contrapunto, nos encontramos en esta oportunidad con Griselda Sánchez. Ella es secretaria de reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros. Bienvenida Griselda. Vamos a estar conversando acerca del regreso a clases en pandemia. El Ejecutivo Nacional propone iniciar las clases el 16 de septiembre online. ¿Qué significa esto para los docentes, los estudiantes y los representantes? Bueno, gracias Urimar. De verdad agradecemos la oportunidad que nos brindas para decirle la verdad al país de la burla que hoy una vez más Nicolás Maduro y Aristóbulo Isturi pretenden hacer de nuestros jóvenes. Una burla para los maestros, una burla para la sociedad, una burla para cada joven que definitivamente se le viola el derecho a la educación. Hoy el docente venezolano no tiene posibilidades, Zulimar, de continuar con la mentira de la educación a distancia en Venezuela. En Venezuela, en las instituciones públicas del país, no existe posibilidad de trabajar de manera online por muchas causas. La primera, porque nuestros estudiantes y nuestros maestros en estos momentos no se están alimentando correctamente. Hoy un docente está devengando cuatro dólares. O sea, cuatro dólares que definitivamente no le permiten ni siquiera mantenerse a sí mismo, mucho menos a su familia. Y así mismo está la situación de nuestros jóvenes. La mayoría de los padres y representantes que habitan en nuestras comunidades estudiantiles son empleados públicos que también están atravesando la crisis del salario generada por Nicolás Maduro, quien, bueno, en ese momento loco de quitarle los ceros a la moneda, pues dejó a esta clase trabajadora desasistida, sin servicios médicos, sin servicios funerarios, violándole el artículo 91 de la Constitución. Hoy los docentes tenemos una deuda de un 280% a nivel contractual y además de eso, las incidencias por la mora en el pago de esta deuda que se incrementa. Además tenemos un contrato colectivo vencido, que además no se ha abierto la mesa para la discusión y para los acuerdos para el pago que hoy tiene el Ministerio de Educación, que hoy tiene Aristóbulo y Turi con los trabajadores, tanto del personal docente como administrativo y obreros. Asimismo, escuelas con condiciones pésimas que no pueden abrir su puerta, no pueden iniciar, ni siquiera en el mes de enero. O sea, si aquí no se resuelve el tema del salario del educador y no se escucha la necesidad de implementar el programa de alimentación escolar, por lo menos para el 100% de los planteles, aquí es imposible que la educación pueda sostenerse y mantenerse en el tiempo. Y asimismo, el ticket estudiantil de nuestros jóvenes, que lo hemos pedido y exigido desde el año 2018, cuando se les arremataron todo su derecho a nuestros jóvenes y que les impidieron llegar a las casas de estudio. Es decir, hoy el magisterio está organizado, hoy el magisterio ha estado movilizado a través de las redes sociales, haciendo protestas de manera online, una propuesta que hemos impulsado nosotros desde la coalición sindical, con dirigentes de varios estados del país, con docentes de la base, que no están dispuestos a deponer su cargo y a rendirse, porque bueno, porque simple y llanamente sentimos que el trabajo que tenemos que hacer es este que hacemos. Y que parte de la vocación que nosotros tenemos pasa por defender la educación, por defender el derecho a la educación democrática y de calidad, como además está contemplado en nuestra Constitución. No están dadas entonces las condiciones para que inicie el año escolar, ni online ni presencial. ¿Cuál es la propuesta entonces? ¿Cuál sería la solución? Mira, la solución es que en este periodo de tres meses, en este periodo que no va a poder retornar nadie, ni siquiera los obreros van a retornar, porque ya también están haciendo un llamado que nadie retorne, es que en este tiempo Aristóbulo entienda que debe abrir una mesa para atender las exigencias del sector. ¿Cuáles son las exigencias? Que nos cancele nuestra deuda del 280%, que se cancele la retroactividad de los pagos, ¿verdad? Que se abra una póliza HCM y un seguro funerario para los educadores, y que se abre y se garantice el programa de alimentación escolar en todos los planteles del país. Que no quede un plantel sin este servicio tan importante como lo es la alimentación, cuando hoy vemos que, por ejemplo, el 20% de la población estudiantil está en desnutrición. Y no dicho por mí, dicho por los estudios de investigación, que han demostrado que en la educación pública existe 20% de desnutrición. Haciendo esto, pues nosotros, claro que vamos, tenemos, o sea, el tema de que no retornemos es un tema de condiciones, no tenemos condiciones para retornar. Por ejemplo, si mañana o el mes que viene pasa la pandemia, ¿cómo un docente va a la institución? Si un pasaje hoy, el docente en pasaje hoy agarrando dos autobús, dos de ida y dos de vuelta, en Caracas está gastando 70 mil bolívares diario, y el docente no está devengando ese salario. Si tú sacas la cuenta, 70 mil diarios, y lo sacas por un mes, estamos hablando de un millón ochocientos bolívares, un millón ochocientos que no percibe ningún maestro del país. O sea, un millón ochocientos que percibe únicamente los docentes de Calafón 6, que además ese millón ochocientos de Calafón 6, en su mayoría, de estos docentes que tienen este salario de un millón ochocientos, están jubilados, y que el porcentaje que cobra este monto es muy, es poco, pues. Entonces, tampoco tienes, o sea, pago el pasaje y no como. O sea, no compro mis alimentos, no puedo, o sea, no compro, no me baño, no me visto, no me compro a mí. Hay una propuesta de parte también de la Federación de Maestros de incrementar el salario a 600 dólares, o el equivalente en bolívares a 600 dólares. ¿Crees que esto sea viable? ¿Crees que esto pueda alcanzar o para paliar todos estos factores que me estás indicando? Mira, nosotros también estamos, por supuesto que nosotros apoyamos esta propuesta, es una propuesta de muchas federaciones, es una propuesta, o sea, es una propuesta para llevar a la mesa, para abrir la discusión, o sea, para que se abra la discusión del nuevo contrato, pero no se puede abrir un nuevo contrato si no se cancela el contrato adeudado, o sea, el contrato viejo, el contrato que se firmó en el mes de abril del año 2018 con el IASAWO. Nosotros lo primero que queremos es que se reconozca lo que ya se debe, y una vez que se reconozca, se lleguen a los acuerdos para cancelar, bueno, entonces vamos a abrir la discusión del nuevo contrato colectivo, donde por supuesto tiene que ser en función del dólar, porque la economía del país se dolarizó. No existe posibilidad de que ningún trabajador pueda vivir si no es el cálculo a través de dólares. Fíjate, nosotros tenemos reportes que en Hidrocapital, a los ingenieros de Hidrocapital le están cancelando bonos de 30 y hasta de 40 millones de bolívares, 30 y 40 millones. Nosotros felicitamos esto, y así debe ser, pero no solamente lo debe hacer Hidrocapital, esto debe bajar a todos los ministerios, porque todos los trabajadores tienen derechos, todos los trabajadores tienen hijos, tienen familia, tienen vida, y el primer derecho que nosotros debemos garantizar en todo este tiempo es el derecho a la vida, y siempre lo decimos cuando vamos, y se abren las discusiones, el derecho a la vida está por encima del derecho a la educación, o sea, el derecho a la educación es el derecho más importante, sí, pero no está por encima que haces tú con estudios y muertos, no haces nada, o sea, la intención es que prevalezca nuestro derecho a la vida, pero que para que este derecho prevalezca, pues nosotros necesitamos tener salario, necesitamos tener unas condiciones dignas que nos permitan a nosotros trabajar desde la casa. ¿Cómo? Activando nuestros salarios para nosotros poder alimentarnos, activándole a los jóvenes, a los padres, padres y representantes también su salario, para que ellos también, los jóvenes puedan alimentarse, y abrir el tema para la educación a distancia, y dependiendo de los grados, porque, por ejemplo, en educación inicial, en educación inicial, y en primero y segundo grado, que es el proceso de enseñar a leer y a escribir a los jóvenes, ¿cómo lo haces a distancia? Eso no existe, eso no es posible, o sea, en esos grados no es posible, no es posible mantener la educación a distancia en esos grados, porque además ahí se necesita de mucha estrategia, y mucha estrategia que solamente el docente que fue a la universidad, que se formó, que sabe cuáles son los pasos, que vio mucha psicología, es el que puede brindar este apoyo psicológico y emocional para nuestros jóvenes, para que puedan avanzar. Esto no se puede dar en los grados bajos, esto se puede dar a nivel de primero, segundo, o sea, de escuelas básicas, ya después de cuarto, quinto, sexto, pero en preescolar, en primero y en segundo grado, y yo diría hasta en tercero, es esencial, es esencial. ¿No sería de calidad? No, amiga, no sería de calidad, igual las clases de matemática, o sea, hay pasos muy puntuales que solamente los profesores especialistas pueden dar estos objetivos, o sea, un padre por más voluntad que tenga de hacer las cosas no pueda, además, los padres han demostrado y han dicho que no están de acuerdo con esto porque ellos no tienen tiempo, porque ellos también tienen que trabajar desde su casa, y bueno, o trabajan o enseñan a los niños porque esto quita mucho tiempo. O sea, el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, es un proceso que requiere de tiempo, requiere de mucha pedagogía, de mucha psicología para nosotros formar a los jóvenes que verdaderamente queremos formar. Venezuela necesita un ministro que de verdad entienda la necesidad que existe en este sector, la precariedad. Nosotros no podemos seguir contribuyendo a que se promuevan a los alumnos de un grado a otro sin los conocimientos mínimos necesarios, como ocurrió en el periodo 2019-2020, que vimos como, por ejemplo, el 70% de la población no pudo concluir la educación a distancia. ¿Quiénes pudieron? Las instituciones Fe y Alegría, las escuelas AVE, que dotaron de teléfonos a los estudiantes, que los padres tienen unas condiciones económicas distintas, que hacen otras cosas, que les pueden llevar el sustento a sus hijos al hogar, que tienen máquinas, que tienen computadoras, que tienen teléfono. Pero el 80%, o sea, el 70%, el grueso de la educación no pudo con esta actividad a distancia. Es por eso que nosotros rechazamos este llamado, lo calificamos de irresponsable y no vamos a permitir, porque la sociedad también se está organizando, para defender la educación de sus hijos. ¿Han tenido algún tipo de respuesta de parte del gobierno o del Ministerio de Educación, en este caso específicamente, respecto a esto que ustedes plantean? Mira, hasta los momentos no hemos recibido ninguna noticia. El Ministerio de Educación literalmente está cerrado. La información que tenemos es que hay bastantes casos de COVID dentro de la sede del Ministerio de Educación, incluso gente que se ha muerto por el COVID. Y de verdad que no hemos recibido ningún tipo de información. Y nos llama mucho la atención que el Ministerio de Educación, por ejemplo, esté cerrado y no atiendan. La necesidad es que tienen los docentes, pero vemos como, por ejemplo, tuvimos un caso de nueve docentes del Estado Lara, que se quedaron sin cobrar sus vacaciones, que le logramos activar el salario porque no tenían, no pudieron cumplir con actividad a distancia, le quitaron su salario, lo dejaron sin cobrar sus vacaciones, pero entonces ahora no le han restituido su bono vacacional. Es decir, que cuando lo vayan a cobrar, le va a alcanzar para comprar una canilla. Esto no puede ser. O sea, está cerrado para atender los problemas de los maestros, pero está abierto para sancionar. Eso es lo que vemos y eso nosotros lo queremos denunciar públicamente. Públicamente nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados, no nos vamos a rendir. Y estos nueve docentes del Lara van a seguir luchando por la reivindicación de sus derechos y de sus alumnos. Ok. En otro aspecto, ¿pudiese tomarse como positivo el no tener este año que comprar uniformes, una lista de útiles escolares? ¿Pudiese tomarse eso como un aspecto positivo o no? Bueno, en realidad es un aspecto positivo porque para cualquier padre, familia, trabajador, público, de Venezuela es una tragedia. Es una tragedia poder adquirir estos implementos porque no tienen. Bueno, y te repito, si no tienes cómo alimentarte, o sea, que es lo primero que uno necesita en la vida para vivir, mucho menos para comprar crellones, cuadernos, lápices, zapatos. O sea, de verdad es decadente la situación de nuestros jóvenes y nosotros vamos a luchar, vamos a trabajar hasta que se escuchen las exigencias que estamos haciendo. Las escuelas hay que dotarlas de uniformes, hay que dotarlas de zapatos, tiene que volver el vaso de leche escolar a las instituciones, tiene que volver el programa de alimentación escolar para todos los planteles y no puede ser nada más carabote y arroz. Tiene que ser pollo, proteína, pescado. O sea, no se justifica que en estados puntuales, por citarte dos, Vargas y Sucre, los jóvenes no estén consumiendo proteínas cuando tienes un mar ahí al frente que puedes tranquilamente surtir a las escuelas del país para que nuestros jóvenes puedan progresar y salir adelante a través del sistema educativo. ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, no creo. Estoy segura que esto se debe a unas políticas públicas nefastas que definitivamente pretenden escenar el derecho a la educación dentro de los jóvenes en el país. Bueno, Griselda, un mensaje final para todos los representantes, los estudiantes, el gremio, todos. Claro, mira, primero que nada necesitamos entender la importancia que tener un maestro en la casa. O sea, el maestro, la educación del maestro es la educación que además va a la casa, que modifica esa conducta que a veces tienen nuestros jóvenes inapropiada y que definitivamente lo único que va a poder permitir que nosotros avancemos y salgamos adelante como sociedad es la educación. Y por eso le hacemos un llamado a los padres, madres, representantes, a nuestros jóvenes para no permitir que se siga con la mentira de la educación a distancia. Nosotros los docentes estamos preocupados, pero también estamos ocupados en trabajar para que todo esto cambie y que salgamos favorecidos todos. Porque favorecer al maestro es favorecer al estudiante. Porque vuelvo y te repito, no solamente estamos exigiendo condiciones para el maestro, sino condiciones para nuestros jóvenes porque además los queremos, lo valoramos, respetamos además ese trabajo y ese esfuerzo que ellos hacen por aprender y que definitivamente juntos vamos a poder construir una mejor sociedad. Chévere. Bueno, muchas gracias Griselda Sánchez por haber estado con nosotros acompañándonos en Contrapunto. A ustedes, a ustedes. Chévere.